Los dos querellantes que nos presentamos, el doctor Montero y nosotros, representando a una gran cantidad de clientes, tanto de Catamarca como del resto de la provincia, estuvo presente su señoría, el doctor Contreras, con total y absoluto buen criterio, permanentemente realizando preguntas concretas al señor Bacchiani. Bacchiani fue realmente muy claro en cuanto al ofrecimiento de un plan de pago, tal cual se venía haciendo antes, pero con mayor celeridad, llegando a un total de 300 personas, para el caso de que se le conceda la prisión domiciliaria el día de hoy, el día martes estaría presentando 300 convenios, de 300 a 400 convenios. Los fondos están, aclaró que en un inicio pagaría con los fondos de una cuenta de tercero, posteriormente a eso, en 48 horas, ese monto originario de un millón de dólares diario se iría a 3 millones de dólares y el plazo total de pago al total de las personas afectadas sería de 45 días. Por lo tanto, estamos muy conformes y acá el doctor Montero le va a explicar procesalmente cómo vamos a continuar. ¿Puedo acreditar Bacchiani la existencia de fondos para pagar? Correcto, está acreditado y nosotros, a ver, hubo algunos medios en Catamarca que dijeron supuestos convenios, como que fue supuesto, no fue ningún supuesto. Acá está en el expediente judicial presentado para su homologación los convenios y los clientes que ya cobraron cuando el doctor Rettamoso se hacía cargo de esos pagos. Bueno, ahora, esos 5 pagos o 6 que se hacían por día, van a llegar a 50 o 60 pagos diarios. ¿Para que los ahorita administrativos puedan cobrar, tienen que constituirse como querellantes en la causa o todo? Sería lo más aconsejable, ¿sí?, que la mayoría de las personas que todavía no se han presentado hagan sus presentaciones en el expediente para que de esa forma puedan quedar debidamente acreditados el día de mañana la incorporación de los convenios con su firma para que sean homologados por el juez y de esa forma se cerraría, digamos, toda la operatoria para que queden todas las cosas debidamente acreditadas. Ahora bien, lo que se ha acordado, porque estaríamos, digamos, tratando que el señor fiscal, el doctor Santos Reynoso, nos acompañe con la solicitud que se le ha realizado al doctor Contreras, al juez que interviene, a los fines de acceder a la solicitud de la prisión domiciliaria del señor Baciani para que él desde allí pueda realizar todo el trabajo con su equipo de manera tal de poder facilitar la forma de pago y la firma de los convenios. En ese sentido, ahora nosotros dentro de, en este día, vamos a presentar un escrito, varios de los abogados querellantes, a los fines de garantizar la solicitud que le estamos haciendo al señor juez, digamos, a través también de una caución personal nuestra como abogado, para que se acceda al beneficio de la prisión domiciliaria. Todo ello, por supuesto, con la posibilidad de que esta situación, en caso de algún tipo de incumplimiento de Baciani, se retrotraiga toda la situación procesal al día de la fecha. Doctor Aydar, hablaba usted de que se empezaría a pagar con cuentas de terceros, ¿no? ¿Se ha podido constatar la existencia de fondos en estas cuentas de terceros? ¿Cómo se comprueba esto? Le comento, la primera constatación de fondos en cuentas de terceros, la tengo en persona en los 8.500.000 pesos que le pagaron a un cliente mío, y las tenemos en el expediente, en los convenios que se presentaron, que ascendería aproximadamente a 250.000 dólares. Eso está en escrito, firmado por escribanía y presentado en el expediente. ¿Eso es lo que ya se pagó? Los fondos están. Entonces, estando los fondos, él comenzaría a pagar con esos fondos la cuenta de terceros, y en 48 horas incrementaría eso con una cuenta más, porque validaría las cuentas que él tiene en Binance, que fueron suspendidas al estar el preso. ¿La única situación por la cual Bachani puede pagar o ofreció este nuevo plan es con la descarcelación? No, no es descarcelación. No es descarcelación. Es una prisión domiciliaria que él solicita para él y para algunos de los integrantes de su equipo de trabajo, de manera tal, de poder facilitar toda su operatoria, digamos, comercial, para acelerar la firma de los contratos y de los convenios para acreditar los pagos. ¿Lo haría en su domicilio? ¿Tendría que abrir nuevamente a Demar Capital? ¿Cómo sería esto? Le explico. La pregunta suya es muy clara y se lo hace... A ver, lo que acá se está preguntando es si Bachani está extorsionándola a la justicia que le den la domiciliaria para que pague. Es una cuestión operativa. O sea, no puede él reconocer un pagaré como propio estando en la cárcel. Entonces, él estando en la oficina con 60, 70 personas que vengan por día a decirle me debes 100 mil dólares, acá están los pagaré, puede reconocer si es su firma o no, es una cuestión operativa. Porque si no tendría que estar retamoso como estuvo, parado en la escribanía, tratando de comunicarse con alguien sin poder comunicarse con el que es el deudor. Entonces, yo vengo hoy que hay ya comentarios por todas partes de que hay pagaré y trucho que le hacen la firma de Bachani, que es una redondela. Entonces, todo eso con 72 horas que se demuestre que él paga, va a seguir libre. O sea, va a seguir en prisión domiciliaria. Si él en esa prisión domiciliaria una cosa incumple, y en eso fuimos contundentes con el doctor Montes, una que incumpla, una mentira que diga, vuelve a mirar flores y no sale más.